Ay, es que no sé cómo se lo va a tomar. Mi niño. Ya, pero hay que decírselo. No, no, que se tiene que ir está claro. Pero ¿cómo se lo decimos? Con lo bien que está él en casa. Mi madre la pobre. A ver cómo se lo cuento, porque vaya disgusto se va a llevar. Pero es que, a ver, yo ya no tengo edad para estar dando explicaciones de a dónde voy, de dónde vengo. Que entiendo que no se quiera ir de aquí. Pero yo con su edad ya tiene esta casa, ¿eh? Se van a derrumbar cuando se lo diga. Y yo no sé si estoy preparado para ver llorar a mi padre. Y un sap panda. Se lo diremos con mucha delicadeza. Hay que explicarle qué es lo mejor para él. Su casa, sus normas. Que podrá poner la música al volumen que quiera. O los pies encima de la mesa. Y entrar y salir con quien quiera. Salimos todos ganando. Sí. Bueno. Allá voy. Papá, mamá. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con vosotros. Nosotros también queríamos hablar contigo, cariño. ¿De qué? Tu primer beijo. ¿Qué sucede? Vale. A ver, lo primero de todo, no quiero que os lo toméis a mal. Pero ya sabéis que hace tiempo que terminé mi FP de desarrollo de aplicaciones web. Y que llevo unos meses trabajando. Y que... ¿Qué? Pues que ya tengo una edad, unas necesidades y necesito una independencia y... Que me voy de casa. Pero no lloréis. Sé que no va a ser fácil para vosotros, pero... No lloréis, por favor. Bueno. ¿Y qué queríais decirme? Nada. Que si querías comer lentejas. Pero si prefieres, te las pongo en un tupper y te las llevas. Vale. ¡Gracias!